El grito a la independencia no será al público, se está trabajando con el ejército y con la marina, será el desfile y el tema del grito será un grito muy austero en el cual el gobernador dará el mensaje y se transmitirá a las familias campechanas a través de la televisión local. No será presencial como se ha realizado a todos los ejércitos, hay que cuidar a la gente. El desfile será un contingente pequeño, solo estarán las personas del ejército, la marina y del gobierno dándole ese respaldo y ese reconocimiento a nuestras fuerzas armadas. No está abierto al público y lo que nosotros queremos es que se realicen nuestras fiestas, pero también de manera prudente.